Hola, bienvenidos a Consejero de Videomusic. En este videotutorial os voy a enseñar a cómo sangrar o drenar vuestra cafetera. En primer lugar vamos a llenar el depósito de agua. Una vez lleno, ponemos en marcha nuestra cafetera. Esperamos un poquito a que se caliente y acto seguido cogemos la lanza y abrimos la lanza hasta que empiece a salir agua. Muy bien, en el momento empieza a salir agua, cerramos la lanza, la apagamos y sin el brazo puesto, le damos como si fuéramos a hacer un café normal para que se llene la bomba. Y como veis, ya empieza a salir el agua. Apagamos y ya tenemos nuestra cafetera lista para preparar un buen café. Espero que estos consejos os hayan ayudado. Nos vemos pronto. Uno de los electrodomésticos más importantes dentro de los hogares españoles es sin duda alguna la lavadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!